Hola, cuidadores, y bienvenidos a su podcast favorito, Cotilleo Bichero. Hola. Hola, hola. Como pueden ver, el día de hoy traemos a nuestro invitado sorpresa, que ya no era tan sorpresa porque nos apoyó. Yo te pregunté, yo te pregunté. Tú eres la culpable de todo. Sí, yo siempre tengo la culpa de todo. Pero pues bueno, el día de hoy les traemos a este invitado que vino de piso y corre a Mérida. Y ambientamos este nuevo episodio. Va a ser episodio literalmente sorpresa. No tenemos planeado nada, pero sabemos que... Ahorita sale algo. Exacto, ahorita sale algo. Acá todo se improvisa. Así es. Todo es contenido. Pero sabemos que lo que más les gusta a ustedes es la funa, es el chismecito rico. Entonces, literal, se han unido estas tres personas que les fácil el chismecito. Porque, créanlo o no, he platicado con Daniel Orozco y es igual un tío chismoso como sus dos tíos. Y hay otras personas que no vamos a quemar que también echamos chismesitos sabrosos. Todos son chismosos. Todos, todos. O sea, todos les fascina el chisme, ¿verdad? Pero ya saben las reglas de los chistes. Aquí todo es anónimo. No se dicen los nombres. Quien le quede el saco y se ofenda, ni pedo. Es más, los nombres se inventan. Son nombres jugosos. Así es, vamos a estar inventándolo. Lo malo es que luego le queda el saco a muchos y se enojan. Pero bueno, así es esto. Mira, si de esta parte pueden tomar algo de provecho y mejorar, que ya pasó, que ya nos ha pasado, ya hemos visto las fotos, mejor. Perfecto. Así que, ¿quién quiere iniciar con chismecitos? Tú me dices cuándo empieza. Bueno, pues dejemos que el señor pase y no nos interrumpa. ¿Qué va a servir? Ok. O sea, ¿no te dejaban que enviaras algo? Ah, bueno, hay un chisme que tengo desde hace rato. No, es reciente. Es viejito. Era de un... Vendí un animal. No voy a decir qué animal, un animal exófico. Me lo apartaron y todo el show. Y ya lo iba a enviar. Ya estaba grande el animalito, o sea, de tamaño. Y obviamente, la única opción de envío era por medio de una paquetería terrestre que permite envío de animales. Y resulta que la persona que compró me escribe y me dice, oye, ¿hay alguna forma de que me lo puedas enviar? Voy a inventar. El lugar es Timbutú. A Timbutú, lo que pasa es que no quiero que lo vea, que no quiero que vea que Aniceto te compró, te compré este animal. Ok. Y yo así como... Ya se puso interesante. Y yo así como... Ajá, y como, ¿por qué no? Pues es que... Pues no te quería decir, pero pues resulta que... No quiero que se moleste. Porque me conoce. Y yo así como que en mi mente, ¿qué te va la madre? O sea, que tú puedes comprarla a quien quieras, a mí, a sotano, perengano. No, pero es que no quiero tener problemas. ¿Será que me pueda regresar mi anticipo? Y así como que... Ajá. No. Pues obviamente, pues sí le dije de la manera, pues, más educada posible, ¿sabes qué? Discúlpame, pero pues ya te había mostrado en una hoja que los anticipos no se devuelven. Es un animal que tú me apartaste y ya otras personas ya me lo habían pedido. Obviamente, pues, les negué la venta. Te di el plazo de dos meses de... ¿Has atado fueron dos meses? Ajá, es que yo como era, era como tipo preventa. Ok. Le dije, yo te lo entrego cuando ya tenga dos meses y si tiene el tamaño que yo considero adecuado para que pueda viajar. Entonces, al final, no, pues, está bien. Y creo que le dije, si lo vendo, te regresaré el dinero. Obviamente, si lo vendí, pero pues no le voy a regresar nada. Son dos meses que yo tuve al ejemplar cuidándolo, que no lo anuncié. Y se lo dije al final. Son dos meses que yo perdí. Sí, pues sí. Hablando de negocios, son dos meses que las FIMS perdemos porque tenemos que mantener a los animales en lo que llegan a los nuevos hogares. Entonces, no solo es el alimento, es el uso del sustrato, que se le vaya, pero bueno, la cervita ya también cuesta. Mi tiempo, agua, si necesita, si coincide con que le toca revisión con el veterinario para que se vaya con su medicina preventiva. Y bueno, aquí tienen la ventaja de la temperatura, porque allá tenemos que ponerles que la placa térmica, focos, eso también aumenta. Aumenta, obviamente, el precio. Grandes costos, por ejemplo, en el caso de pi, el costo de la luz. Porque todo ahí tienen que usar placas térmicas, focos de UVB o de calor principalmente, cerámico, y no solo del día, sino también en la noche. Sí, por ejemplo, ahora en diciembre, sí, la nuestra, tenemos en la casa como una pastilla, y de tanto que se prendían las placas, pum, se botaba. Teníamos que poner una pastilla más grande, pero el consumo de luz era, era bastante. Y entonces, entonces eso pasó, o sea, como que, me cancelaron la venta, porque no quería que una persona, era, Teams comercializadora voy a poner, o sea, ya, ustedes adivinen. Teams comercializadora, un señor. Un señor, ajá. Teams comercializadora, que dijo cosas de mí, ay, yo nunca me he metido con él, yo que le hice existir, creo. Ya, yo supongo, que iba más por él, ah, pues yo tengo el mismo, casi el mismo animal, ¿por qué no me lo compras a mí? Cuando no, la gente no está obligada, a comprarte, aunque estés en el mismo estado. Y ahí quedó, y así como que, no me lo esperaba. Chisbecitos que salen de la nada. Y de menos de personas que supuestamente eran amistades. Híjole, ese es el problema de repente que, luego te saludan en la calle y todo, y pues andan hablando de tú, ¿no? Que pues eso se da muy fácil allá. Ay, sí, le va a tener cosas. Hablan de todos, este, como a una que le ves la cara, pero no voy a decir nada. Ah, bueno, esos son chismes que todavía los tenemos guardados, pero no lo vamos a decir, ya se quedó aquí. Exacto. Y lo que pasa aquí, no sale de aquí. Ya salieron algunos chismecitos antes de grabar, pero bueno, hay algunos que después contamos, ¿no? Decimos elegir los más leves el día de hoy, pero que cuentan porque son chismes. Pero porque hay un, o sea, es como que un aprendizaje, es todo es con moral. Sí, recuerden que toda esta parte es chismecito fun, slash fun, pero siempre sacamos como que la parte buena para poder enseñarles y que no les pase lo mismo. O no hagan lo mismo, eviten, eviten en la medida de lo posible hacerlo. O que no crean todo lo que escuchan. Exacto. Exacto. Ah, bueno, exacto. Ahí va, ahí va un contexto, un muy buen contexto. Miren, aquí nos vamos a agarrar padrísimo, porque quizás aquí en el lado de península no han llegado los guichitos de a 500 pesitos, de que 300 pesitos, de que 800 pesitos. Los camaleones. Los camaleones de 300 pesitos. 100 pesitos. No han llegado. Intentaron que lleguen, y la verdad, muy padre del yuca de acá, porque sí fue como que entraron y los funaron de que no, porque de seguro no tienen papeles, y va y desaparecieron. Pero caso contrario en el centro del país. Y digamos que obviamente hay un chisme muy, muy resonado del cual nuestro querido invitado es protagonista. Entonces vamos a ver ahora el contexto de, ¿y por qué no hacerle caso a todo lo que se escucha? Y lo que se dice. Y lo que se dice. Tal cual, así que te damos voz. Siempre hay un porqué. Bueno, o sea, en general digo, todo empezó con una publicación que yo había hecho en Animalia, o bueno, antes de Animalia de hace tiempo, donde a mucha gente, pues le caedó el saco. Sí la vieron. Claro, claro. Creo que mucha gente la vio. Vamos a ver qué onda. Están agarrados del chongo. Vamos a leer. Como que estoy, estoy como Michael ya con el palomito. Esa publicación yo la hice, porque yo un día fui a un mercado, un amigo me dijo, ¿sabes qué? Este, ya viste que en Animalia van a llevar geckos de 600. Yo dije, ¿por qué? ¿O quién? Me dijo el nombre, pero la verdad no sé ni quién era. O sea, no me acuerdo de qué creador era o qué persona era. Y ese día en la noche, pues se me hizo fácil como poner una publicación. Ya ese día la dejé ahí y empezaron a llegar mensajes, mensajes. Me empezaron a hablar varios amigos. Este, ese día mi celular se fue un caos. Explotó casi. Ajá. Al otro día, pues puse, porque, o sea, puse algo así como que si yo llevara a los geckos de 600, que les gustaría, ¿no? Y creo que con, con un terrario o accesorios patrocinados por un amigo. Ah, bueno, sí, porque esos sí los he visto, eh, he visto en varios grupos que es como de que ten tu gequito de, no sé, mil pesos y con su encierro, con su placa, con su así, con su kit completo. Que le ganas. Ajá, entonces fue una publicación de ese tipo. ¿Qué les gustaría, o les gustaría si yo vendiéramos los geckos en 600 con todo el kit patrocinados por un amigo? Quiero un blot, en su inferno. Ajá, algo así pusimos. Y mucha gente empezó, o quiero info, quiero info, este, no sé qué. Yo a muchos les contesté, ¿sabes qué? Pues no, discúlpame, no puedo dar ese precio por, por todo lo que, el trabajo que lleva, esto. Y mucha gente me decía, no, pues sí, lo entiendo, está bien. Había gente que, pues a lo mejor se enojó, no me contestó y ya, ¿no? Pero, empezó como que a sonar eso. Al otro día yo hice una publicación de que, nada, pues amigos, perdón, les rompí el corazón, este, no, no, no daría esos, esos precios al público en general, porque pues llevan un trabajo, esto, lo otro. Y, y ese, creo que la segunda publicación fue cuando se hizo un caos. Ok. Ese día reventó todo, empezaron a enojarse algunas personas, empezaron a comentar que, que, ah, pero tú si andas dando curso y estás enseñando a los demás, este, ajá. ¿Por qué no? Empezaron a, a mandarme mensajes, este, gente enojada, este, muchos diciéndome, no, no, nada más en gecko, sino en maranos, en retics, en, en camaleones, en tal, tal, tal. Me empezaron a mandar capturas de que, mira, es que esta persona está compartiendo esto, esta persona tiene esta promoción, esta persona tal, de seguro es por este. Y, y así, o sea, se empezó a apuntar, y, y se volvió un caos. O sea, yo también sé que se salió de control. Eh, eh, hubo una persona que sí como que hizo una publicación que dije, bueno, con esta persona pues no quería tener problemas, ¿no? Dije, mira, a lo mejor sí, se salió de control, se hizo mucho relajo. A esa persona yo le hablé y le dije, mira, hay algunas personas con las que no me gustaría pelearme, no quisiera tener nada, y tú eres una de ellas. Este, pues ya, mira, la cosa pasó así, esto, lo otro. Y ya medio me imagino quién le mandó capturas, porque después me dejó de hablar, se enojó. Pero, mucha gente me preguntaba, oye, ¿y por qué no hiciste la publicación? Al principio yo les decía, es que yo la hice por una persona que me dijeron, les expliqué cómo estuvo, pero ya el segundo día yo les dije, ¿sabes qué? Mira, yo hice esa publicación, pues por todos, o sea, todos están haciendo esto, y aquí está la prueba, me están mandando estas capturas. Entonces, creo que esas se las mandé como a tres personas. Entonces, yo creo que alguna de esas personas se las mandó a la otra persona, se enojó, ya no me contestó, y bueno, pasó, ¿no? en ese evento yo mantuve mis precios. Yo dije, ¿sabes qué? Pues yo dije que no, ahí las iba a bajar, pero ¿qué pasó? Había ocho puestos antes de nosotros, y había geckos de 600, de 800, este, fue... Creaste una tendencia también. Sí, o sea, ese día, muchas de manera errónea creaste una tendencia. Sí, en ese evento, muchos puestos que estaban antes de nosotros, empezaron a rematar sus geckos, y, y, no de cuenta, iba empezando, bueno, iba avanzando la, la fecha, el segundo día, ya echaban el precio, y bajaban más, y cosillas de ese tipo, que, pues simplemente nosotros no fue mal, o sea, no vendíamos como otros, otros años. Entonces, estaba platicando con mi equipo de, pues, ¿qué hacemos, no? Digo, mira, la gente, mucha gente se rió en esa publicación, y todavía sigue ahí arriba. Yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Mira, yo no lo voy a borrar, porque es lo que yo creo, y ahí sigue, mucha gente se reía, me decía, bueno, ¿a ti qué te importa? Cada quien vende lo que quiere, cada quien decide sus precios, cada quien pone, o regala su trabajo, ¿no? Dije, mira, ¿qué hacemos? Nos unimos, hacemos esto, pues vamos a tener que empezar a formar como algunas técnicas, ¿no? Sabes que algunas estrategias de venta, va, y en los siguientes eventos, pues dijimos, ¿que venden ellos o que venda yo? Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a empezar a rematar algunos ejemplares, obviamente no todos, porque mucha gente se quedó con la idea de que yo fui a rematar todo, y que quemé el mercado, y no sé qué tanto, ¿no? No, simplemente llevamos una sección, ¿sabes qué? Estos están de oferta, y estos ejemplares están a porción normal, y mucha gente los vio, o sea, ¿sabes qué? Este, llegaban algunos Tangerine, dos mil pesos, había alguna sección que estaba de promoción, y ¿sabes qué? Mira, estos de hecho los ponían luego hasta en como, como hileras, estos de aquí te pueden salir 700, 800, dependiendo del ejemplar, ¿no? Y así, o sea, fue como yo manejé algunas promociones, mucha gente empezó, no, es que los está regalando, yo a lo mejor surtí a algunas tiendas, porque pues ese es como mi giro, o sea, ¿sabes qué? Mi giro es de mayoreo, yo tengo, yo tengo, temporadas de 450 ejemplares, y pues solamente yo le surto a tienda, y siempre le he dicho, ¿sabes qué? Como que mi negocio es, para personas que van empezando, este, o tiendas, y obviamente también tengo la opción, de vender a gente que quiere proyectos, que quiere, este, cierta fase, y obviamente pues es un precio diferente, no es lo mismo que te compren 20 ejemplares, a que te compren uno, solamente, tengo un cliente que me ha comprado, yo creo que 200 geckos, a ese cliente pues sí le manejo un precio especial, pues sí, ¿no? Tal cual, y es así, así son las empresas, así es, es como que, es una tienda que te está comprando para, literal, es un cliente frecuente, sí, y es como VIP, por ejemplo, ¿no? Pues sí, entonces a esa tienda, pues sí le manejo el precio especial, pero hay otras, hay otras personas, que creen que se lo regalo a todos, y así hablan, ¿no? Que vas a vender un plot trabajado en 800 pesos. Ajá, digo, no, obviamente tengo algunos, este, Total Eclipse, Super Raptor, Universe, que obviamente están de 6 mil pesos, 8 mil, o sea, dependiendo, los Tangerine, pues los tengo en 2 mil, 2 mil 500, ajá, pero también de repente hubo por ahí, un chisme de que ya estaba vendiendo camaleones en 300 pesos, empecé a investigar dónde salió ese chisme, porque a mí me llegó una, una captura, de una persona que también yo le mandé mensaje, y le dije, mira, a mí me llegó esta captura, donde tú dijiste, que yo los estaba dando en 300 pesos, ¿qué onda? Se tardó como 3 días en contestarme, y le dije, ¿qué onda? O sea, es por hacer chisme, no sé, yo le dije, mira, es por hacer chisme, o ¿quién te dijo, no? No, es que están diciendo, y que también los geckos, digo, mira, yo no estoy hablando de geckos, estoy diciendo camaleones, ¿cuándo los he dado en 300 pesos? Porque se empezó a hacer el chisme, y en la página me llegaron mensajes de que, oye, quiero camaleones, ah, pues sí, los tengo en 1200, no, 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 pero de los de 300 que llevaste, ¿de dónde? O sea, ¿quién dijo eso? Ya después de mucho investigar, y cosillas, y que por aquí me decían, salió de que yo le vendía una tienda, me parece que fueron 10 ejemplares, yo se los había dado en 800 pesos, obviamente se están llevando 10, en cierto tamaño, bueno, se los doy en 800, ya había yo quedado también de acuerdo con un criadero. Perdóname, paréntesis, estos precios que él acaba de decir, me hago reiteración, porque luego no lo entiende la gente, en la cantidad de animales, y en que le está dando a una comercializadora, nosotras, digamos que como tal somos los fabricantes, o el pie, donde va, el pie de cría, donde van a salir esos animales, donde ellos, obviamente las comercializadoras, tienen que tener un margen de ganancia. Exacto. Entonces, a esta tienda se los di en 800, y además, yo ya había llegado como un acuerdo con otro criadero, que también por ahí jugó medio mal, porque habíamos dicho, ¿sabes qué? Vamos a darlos en 800, vamos a darlos así, es nuestro precio más bajo, pues va, o sea, quedamos en un acuerdo, fue en Animalia justamente, en ese evento que les menciono, y dijimos, va, vamos a darlos en ese precio, y ya, pero que nadie se baje, órale, después me enteré que ese criador, los andaba dando en 600, 650, se bajó, entonces dije, bueno, va, yo voy a respetar el acuerdo, a esta tienda se los di en 800, se los llevé, y me dijo, ¿sabes qué? Mira, te puedo dar 3 mil, te pago la siguiente semana lo demás, de ahí, no, los camaleones, de ahí una persona vio y dijo, le dio 3 mil pesos por 10 camaleones, se los dejó en 300, regalado, no, yo estoy seguro porque yo lo vi, y de ahí empezó a correr el chisme, y empezó a decir, que yo los estaba dando en 300 pesos, cuando realmente, pues a mí me iban a pagar la siguiente semana, hay veces que a esta persona yo le decía, ¿sabes qué? Toma, y me vas pagando cada semana, cada 15 días, sin problema. Sabemos con quiénes nos manejamos de esa manera. Sí, o sea, entonces sabemos, tenemos nuestros clientes, hay gente que le puede decir, toma tantos ejemplares, a consignación, hay muchas formas, ¿no? Depende también la persona, tengo un cliente que todavía no paga, y pues a esta persona no le vuelvo a llevar ejemplares. Pues sí, entonces. Tal cual, para que vean que inclusive a los grandes, también les ven la cara. Que bueno, no, no es tanto, pero aún así se ve la intención, y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, te estás cerrando tú solito las puertas, porque habíamos quedado en algo, y bueno, pues está, está quedando mal. Me está quedando mal. Y también digo, me he tardado, porque ya no sé si vieron una vez que quemé a una persona, porque no pagaba. Ah, sí, ese chismecito yo sí lo vi. Sí. A lo mejor lo leí, y luego se volvió. Es que, sí se había pasado, o sea. Es que se había pasado. Hay algunos que sí se pasan. Yo le había dado un ejemplar en Animalia, en un Animalia anterior. Se lo di, y me dijo, oye, este, ahorita te lo pago, ahorita te transfiero. El ahorita te transfiero es, pues deja llego, deja llego a mi estanda, aunque sea, ¿no? Y ya, se le pasó, yo estaba ya recogiendo las cosas, este, ya fue casi al final del evento, porque estábamos recogiendo, y me decía, ahorita te transfiero. Ah, sí, sin problema, órale. Este, el ahorita se fue, se fue, y ya después, ya después como que ni me acordaba, hasta que un día me lo encontré, me dice, oye, este, todavía te debo dinero. ¿Qué haces cierto? Le digo, de veras, le digo, ¿qué onda? No, pásamelo. Y le digo, ya pasó casi, creo que fue al siguiente Animalia. Por recordármelo. Creo que pasó al siguiente Animalia. Le dije, pues sí es cierto. Le digo, oye, ¿qué onda? Sí, pero al ratito, ahorita que venda. Va, me esperé todavía. Ya el lunes le dije, oye, pues pásame lo que me debes, ¿no? No, es que me fue súper mal, y es que aparte, me dice, es que me cayó Hacienda, es que tuve problemas, me separé. ¿Qué se enfermó mi hijo? Le dije, oye, pues sí, le digo, pero ya cuánto tiempo va. Suena culero, pero a nosotros nos valen madres. Si se enfermó tu mamá, sí, sí, sí suena culero, sí. Te rompiste una pierna, se cayó Hacienda. Algo. Que se cayó de la moto. Ajá. Ah, el clásico, tuve choque, me chocaron. Sí te podemos dar como que un, oye, ok, Dan, pero ya que cada que te están cobrando, te pasa una desgracia. Ajá, ¿un qué? O sea, mis animales comen, yo como, tengo que pagar facturas también. No, y mira, creo que en ese sentido, creo que sí me porto bien con las personas. Digo, no, no me gusta estarles cobrando. Esa vez todavía le dije, pues, te lo encargo, ¿no? Sí, sí, dame chance. Dejé pasar como un mes más, o sea, no me acuerdo cuánto fue. Pero ya una cosa es la misma. Esa es otra vez verle la cara a las personas. Seguían, seguían, seguían con eso, ¿no? De que nada, que después ya le estaban mandando mensaje, oye, pues ya te encargo, o sea, veme dando algo, pero algo, eran creo que cuatro mil pesos lo que me debía. Oye, o sea, si te hubiera dicho, oye, no, te doy quinientos. Exactamente. Sería la excepción, oye, que estás abonándole. Aquí lo que me cansó fue que un día, este, bueno, estaba pensando si decirlo o no. Él hace trámites. Bueno, ya saben quién es, ya muchos lo vieron. Entonces, ese día, este, creo que sigue la publicación por ahí. Entonces, ese día, mi esposa se le dio, este, apendicitis. Ok. Entonces fue de emergencia, yo necesitaba el dinero, y pues le dije, oye, pásame algo, o sea, mi esposa está totalizada, necesito dinero. No, este, aguántame, porque pues no me han pagado mis trámites. Y oye, cóbrales, porque a mí, le digo, ¿sabes qué? Exactamente, le digo, ¿sabes qué? Cóbrales, porque a mí ya me urge, o sea, me urge el dinero. No, que no sé qué, que espérame, que el trámite. Digo, va, te espero al lunes. Y le siguiente, no, es que te lo tengo el martes. No, ¿sabes qué? Ya me urge. Y me cansó, o sea, la verdad, dije, mira, yo necesito el dinero, yo no le puedo decir a los doctores, ¿sabes qué? Espérame, porque no le han pagado al señor los trámites para que a mí me pague. Así. Entonces, pues se enojó. Lo empecé. No, sí, se sentí. Aparece a la cena. Lo que hice, pues ¿sabes qué? Hice una publicación, ¿sabes qué? Pues ya págame, o sea, ya cuánto tiempo tiene, esto, lo otro. Y me mandó un mensaje, que... Te ponga más. No, me dijo que... Te ponga la tripa. No, me dijo que le arruiné su acuerdo de divorcio. Que porque por la publicación que hice, que su esposa la... Bueno, se su esposa la vio, y que le arruiné su acuerdo del divorcio, y que no sé qué, y que ahora le iba a ir peor, y así. Y como que... Yo sé qué, yo creo que mi dinero. La verdad, la verdad, agradezco porque mucha gente en esa publicación le mandó mensajes personales, hasta que de plano dijo, ya no puedo, y me depositó al otro día. ¿Al dinero se había? Entonces, sí, exactamente. Ya me depositó, me bloqueó, me eliminó y todo. Y bueno, así pasó. ¿Por qué llegan a esos grandes? Exactamente. ¿Para qué llegar a esos grados? Exactamente. Primero, ¿para qué llegar a esos grados? Y dos, qué huevos. Qué huevos de hacer eso. Entonces, sí, exactamente. ¿Cerra la puerta? La gente se va cerrando las puertas solitas. Tengo algunas tiendas que hemos trabajado bastante bien. Hubo una en especial que, por ejemplo, me pidió tiempo porque su empleado le estaba robando, que por las cámaras empezaron a ver que estaban sacando así animales, y no, o sea, me lo robaron a mí, pero no, a ti, él lo revendía, o cosillas de ese tipo. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Mira, me quitó mucho dinero, dame chance. Sí, o sea, no hay problema, va, yo te aguanto. Sí, yo te aguanto. Obviamente, yo también estaba dinero, pero te aguanto, y pues vamos bien, o sea, seguimos trabajando. Pero hay otros que de plano no están pagando, se tardan, inventan pretextos, me dicen el martes, el siguiente sábado, y cosillas de ese tipo, ¿no? Pero digo, pues creo que no es un secreto que yo he trabajado así durante mucho tiempo, que yo le vendo a comercializadoras, que le vendo, pues, volúmenes grandes. La gente se enoja y empieza a hablar, y que decir, que mis geckos, que baratos. Pues es que si tú me compras 50 geckos, usualmente te puedo mejorar el precio. Y no es que vaya a vender geckos de Red Diamond en 100. Exactamente. Obviamente serían ciertos geckos. A geckos calidad mascota, o sea, pases sencillas como nominalitos, hay hielo. Sí, no llegaría a vender, este, como dices, tengo a lo mejor unos Electric Blood, no los darían eso. Y otra cosa, por ejemplo, esta temporada, lo que les comentaba, hubo un, un creador de geckos, que hicimos un cambio, de algunos ejemplares, por un universe, que estaba muy bonito, la verdad, o sea, se lo di, de mis ejemplares, era reproductor, estaba muy bonito. Entonces, después me arrepentí, de lo que pasó. Él me decía que me había dado un Snowflake, y pues yo ya tenía, pensado sacar, varios Ember, Snowflake, Super Ember. Tenía ya mis proyectos, dije, voy a sacar todo esto, lo junté, me parece como con cinco hembras, y pues yo esperaba Morphipatrends, porque había sido con Morphipatrends, y simplemente no me salía eso, me salía en otra cosa. Estuve así como que, sí, esto no tenía por qué salir. Entonces, empecé a hacer algunas pruebas, dije, bueno, si es Snowflake, debe tener Eclipse. Voy a juntarlo con una Raptor, pues salía un Albino, por ejemplo, no me salía con el Eclipse, o sí me salían algunos Raptor, pero ahí yo ya veía que era Head of Eclipse, no era Eclipse visual. Para comprobarse, ese no es visual, es Head. Entonces, dije, bueno, voy a, si con el Morphipatrends, no me salieron Morphipatrends, bueno, sí me salieron algunos, pero no todos, entonces era Head también. Entonces dije, bueno, voy a ver si la ausencia del patrón es por un Blizzard. Lo junté con algunas Blizzard y 100% de las crías salieron un Blizzard. Entonces vi que ese Gecko, pues era un Blazing Blizzard, nada más. Y ahí es donde entra literal, de nuevo, esta parte, que es de que estamos bien peleados y somos, como una vez lo dije, en un grupo. Las amistades dentro del gremio de los Gequeros y los Villeros en general se cuentan como las dedos de la mano. La toxicidad es algo impresionante. Y la verdad, volvamos a lo mismo de lo que ha dicho Daniel. Ustedes solitos se cierran las puertas. O sea, nosotros estamos en toda nuestra disponibilidad o disposición de poder ayudar, pero tampoco somos pendejos. O sea, qué necesidad de vernos las caras cuando los estamos apoyando. y sobre todo cuando se tratan de compañeros, colegas, amistades, como ustedes gusten llamar en este medio. Compas. Sí, y yo le comenté, ¿sabes qué? Mira, tu Gecko no es lo que me dijiste. No, sí, yo te lo aseguro porque fue cría mía y vino de esta cruza. Le digo, mira, aquí está la prueba. Y le enseñé, ¿sabes qué? Mira, aquí está la cruza, esto, lo otro, las fechas de apareamiento. Y no, no, ¿cómo puede ser posible? Es que es un error. Es un error. O sea, a lo mejor dices, bueno, se me fue en una hembra, ¿no? El registro, me equivoqué, pero ya tengo bien, son como 10 hembras. También hicimos un cambio por una pareja de Head Cyclone. Nunca salió ningún Cyclone. Pues también él me aseguraba, no, son 100% Head Cyclone. Tampoco salió. Le metí un Typhoon a una hembra Typhoon al macho. No, o sea, tampoco salió el Eclipse. Entonces, no lo tenía, no lo tenía el Head. Y bueno, estas crías simplemente, pues ya no sabía lo que tenían. O sea, podían ser Head Morphipateles, Head Blizzard, este, muchas cosas, ¿no? Era de un Mere que tenga ya. Algo que yo ya no puedo ofrecer para un criadero, pues que, o una persona que esté interesada bien en la genética. Entonces, esos animales se consideran, pues, de desecho, por así decirlo. Hay, 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 puede ser, bueno, desecho cuando ya tienen emo, cuando tienen algunos problemas, pero este, como no se sabe la genética, son calidad mascota, y pues simplemente estos ejemplares no sirven como para un criadero. Ah, bueno, o sea, para proyectos específicos no, pero sí para una persona que quiera tener un. Entonces, estos geckos que fueron cerca de 80, pues yo dije, mira, todos estos ya los voy a poner de remate, los voy a ofrecer a las tiendas, los voy a poner en la sección de promociones, porque tengo en mi página una sección de, de diferentes albinos, este todo, y una de promociones. Entonces, ahí metí muchos. Obviamente no se los di al precio que les manejo a las tiendas. Y son los primeros que salieron, porque la gente busca el precio. Así es. Pero, hay muchos, la gente de repente, me llegaban comentarios de que por acá se andaban burlando, que por acá andaban hablando, que no sé qué. Yo les decía, si tienen dudas, pueden entrar a mi página y ven los precios que yo manejo. Y obviamente manejo promociones a personas que tienen mascota, pero obviamente no a un precio de una persona que me compra 50 geckos. Sí, exacto. Es lo mismo a lo que vamos. No va a ser el mismo precio de un, que te compren un solo gecko, que te compren cinco geckos, que te compren diez geckos, cincuenta, ochenta, cien geckos. Los precios van a ir variando. Por eso se llama mayoreo. Tal cual. Y es algo que muchas PIMs tienen que entender. Tal cual. De hecho, creo que en el centro del país está, bueno, es lo que siempre hemos hablado, Gil y yo. En el centro del país sí es como que la gran competencia de varios, porque por lo general, todas las PIMs que manejan son a volumen, son a mayoreo de estos animales. De distribuidor, prácticamente tú ya eres distribuidor de tiendas. Sí, ya tengo mis clientes que me piden y tú sabes que tengo estos para tiendas. De hecho, les mando el catálogo y todo, no? Pero es diferente a un precio público, por ejemplo. Pero pues la gente de eso no lo entiende muchas veces. Se ofenden. Pues no. No, y por ejemplo, me llegaron muchos comentarios, por ejemplo, de estas personas que les vendo. Me decían, oye, ten cuidado. ¿Por qué? Porque este criadero vino un día a hablar de ti y le anda aconsejando a los demás que no te compren. Y obviamente, si la gente no te conoce y les llega como una mala referencia de otro creador que por ahí anda hablando, pues se quedan con esa idea, no? Ah, pues sí. Entonces, pasó mucho. No me preocupo. Digo, pues ya hay gente que me conoce. Tengo mis clientes. Entonces, bueno, así, así pasa. Tal cual. O sea, literalmente, como todo la gran frase dice, que el trabajo habla. Tal cual. Pues sí. Y lo ideal es no meterse en este tipo de temas. Tal cual. O sea, tratamos de evitarlo lo más que se puedan. Sí. Pero cuando obviamente a una persona le calma, ya, no te queda de otra y tener que defenderte en ya. Pero sin hacer chismes, tal cual lo que hizo nuestro querido Daniel. Tengan las pruebas para poder defenderse. O sea, no solo lo digan y escupan. Y como que le entregó, le entregó 10, le dieron 3 mil así como que. Y no quiere decir que lo vayan, simplemente le dieron. eso no es un artístico. No, tengo otro chisme, no se los había contado. También, una de estas, una de estas personas. me están bombardeando con todos los chismes. Que me voy a acordar. Ah, es que a cada rato. Este, me dijeron que a un lugar llegaban personas a mi nombre, que llegaba una persona diciendo, ¿sabes qué? Vengo a nombre de Daniel, soy su primo. Este, pues traigo estos gecos. Ah, ok. Estos son de credero de Daniel, nada es que él no quiere que lo vean, entonces, este, los vengo a vender. Bueno, entonces ya. Entonces dije, ah, no, pues, pues sí, nos están colgando de mi nombre. Entonces, dicen que también están haciendo eso. Wow. Eso apenas me lo dijeron, eso apenas me lo dijeron. Esas cosas grandes no han llegado a Mérida. No. Allá hay de todo, hay de todo. No hemos llegado a esos casos. Ah, bueno, bueno, yo tengo un chisme, es cierto, yo tengo un chisme, Dios mío. Relacionado al, sí lo sabes, al, es un, fue un cliente que terminó bloqueado por, ya lo saben muchos de los cuidadores, fue un güey que me compró una pogonita y me la dejó abandonada en un aeropuerto y yo estaba como idiota buscando quién me la puede ir a rescatar porque el güey me estaba cobrando hasta el Uber para ir a buscar al Gecko. Dale, pongo una perdón. Fue así de que, oye güey, no manches, es que está muy, me queda muy lejos, mínimo dame 200 pesos para ir a buscarlo y así como de que, o sea, yo te lo envié, te lo envié con envío gratis y aparte te tengo que pagar para que la vayas a buscar. ¿Por qué no quieres también que te compre el alimento vivo, el de radio? Resulta y resalta que después de eso fue así como que terminé con un mal sabor de boca, no sé, estoy segura que él igual terminó con un mal sabor de boca porque sí me tuve que portar un poquito pesada con él, termino bloqueado y esto lo hago con todos, no sé si tú lo haces de la misma manera, pero al menos yo cuando entrego notas hago entrega física y aparte entrego la digital por si lo llegan a perder porque me ha pasado. Ahorita no, ahorita, bueno, yo normalmente lo que hago es entrego digital. ¿Ya solo digital? Sí, digital, hay veces que ya los veo en algún lugar, trato de pedirles ya la nota con anterioridad, oye, los datos, perdón, y ya la llevo y se la entrego. O sea, porque eso de llevar la nota como eso se les pierden. Sí, 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 todo lo que me da. O les digo, hay veces que les digo, ¿sabes qué? Mándame tus datos al rato, el problema es que se les olvida y me lo mandan el día que estoy ocupado. Entonces digo, a ver, aguántame tantito, por ejemplo, ahorita mandé una tortuga a Oaxaca, una caimán, le pedí sus datos, se la mandé porque era como una paquetería especial, pero, no, no, no era de HL, de estafeta, nada de ese tipo, pero, como que tenía un amigo ahí en la paquetería. Ok. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo te la puedo llevar, obviamente la tengo como en la parte de adelante y te la llevó a Oaxaca. Dije, pues está bien, porque en Bichos luego se tarda un poquito. Sí, sí, amor. Sí, pero ya todo el mundo sabe que no es Express. si yo decía, porque si se puede o no hacer el nombre de... Bichos no es Express. Y ellos lo dicen. Ajá, y aparte de que ellos me dijeron, mira, para Oaxaca no vamos ahorita. Entonces, bueno, él me dijo, ¿sabes qué? Tengo un amigo que está como en una paquetería, él me dijo que la puede llevar, entonces, ¿cómo ves? Va. Ese día se la llevé, me dijo dónde era, para también, me dijo que era cerca de la central del norte. Dije, ah, pues paso por ahí para ir a solucionarme de alimento. Cuando me mandó la ubicación era como a 30 minutos más lejos. No, sí pasa, se pasa. Le dije, híjole, mira, no es donde me dijiste, le digo, pero va, dame chance que sea un fin de semana, porque entre semana tengo que ir por mi hijo, pero te la llevo el fin de semana. Va, pásame tus datos, le hice la nota, le entregué la nota y la tortuga, la persona esta de la paquetería, le saqué una foto, le dije, mira, ya le entregué la tortuga y la nota, ya. y me dijo que la persona de la paquetería perdió la nota y apenas ahorita me mandó un mensaje de que, oye, mi nota, estoy ahorita en Mérida, le vine a dar curso, ando como loco, pues aguántame para el martes, ¿no? Por ejemplo, que ya llego a Ciudad de México. Pero digo, así hay de repente cosas que me piden notas o cosillas así cuando ya... Paso su tiempo. No cuando pasa el tiempo, cuando estoy haciendo cosas. O sea, por ejemplo, ahorita esto del curso, simplemente voy a regresar hasta el martes. Ah, bueno, sí, o sea, digo, tienen el tino, miren, los clientes tienen así, el tino para pedir cuando estamos bien ocupados. Bueno, ejemplo, ahí te va el chile del chisme, ya tienes el contexto de lo que pasó con este cliente. Resulta y resalta que empezó a molestar a un amigo porque aparte de eso, no tiene los tanates para mandarme, tiene todas mis redes sociales, tiene mi número, me pudo haber mandado mensaje de texto, hablarme, bueno, hablarme no porque yo no le contesto números desconocidos. Ese es mi de por sí, mi mal. Siempre contesto WhatsApp o redes sociales, pero llamadas jamás. Entonces, se comunica con un amigo y ese amigo, lo voy a quemar, pero no, ni modo, lo voy a balconear. Ese amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Está diciendo este cliente que te conoce y perdió su nota y ya lleva tres, cuatro días molestándome a mí porque yo te conozco. Y yo así con mi cara de, wey, pues el vato sabe mi número, tiene mi número, pero tiene todo eso para poder contactarme, o sea, no sé por qué no lo ha hecho. Me dije, ¿sabes qué? No le contestes porque ese wey se tiene que comunicar conmigo, no es tu obligación. No, no es este paloma mensajera. Ajá, aparte de, no es paloma mensajera. El caso es que logra contactarme a este wey por medio de mensaje de texto y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que perdí la nota. Y yo, ok, entiendo, pero yo entrego nota física y nota digital. La nota digital debe estar en tu correo. Es que me la enviaste al correo de mi trabajo. Ajá, como que ajá. Y yo así de, ajá, y está en el correo. O sea, volví a repetirle, como te repito, te entregue nota digital y te entregue la nota física. Puedes revisarla en tu correo. Pero es que por favor no me puedes enviar la copia y tú verlo en tu correo para que me envíes nada más la copia es porque va a ser un evento y necesitas llevar al animal. Para el colmo de eso, ni siquiera es PIM si no tienes los permisos de exhibición. Cosa, tremendo error, aparte de. Y entonces yo así de, ¿sabes qué? Yo anualmente, tal cual, cuando Semarnat hacemos los informes anuales, se dan de baja todos los aprovechos anualmente de los animales que nosotros damos de alta. Entonces yo de esa manera también elimino todo registro de ello, de todas mis cosas, tanto de mi computadora como de los correos, etcétera. Y una vez que pase eso, se jodieron. O sea, tienen todo un año para poderme pedirme las copias que se les peguen la gana, entre comillas. Pero si no hay manera de que yo pueda acceder a esa copia, ya fregaron. Entonces literalmente le expliqué eso. ¿Sabes qué? Ya se eliminó todo esto. Ahorita estoy esperando las nuevas entregas de las notas. Lo que puedo hacerte es darte una nueva nota, pero tiene costo. Porque va a ser una nueva alta de aprovechamiento que yo estoy dando. Y se dio la ofendida de la vida, de cómo es posible si solo es una copia que me tienes que enviar. Y yo así como de que, uy, pero yo te dije que ya se eliminó. O sea, digo, sean entendibles en esa parte y también no es que yo no me haya negado, les di una opción. Si ustedes no quieran aceptarla, es diferente. Además, un documento tan importante como es la nota legal procedencia de tu animal y que se les repite. Ok, se puede bajar el físico, lo que quieras y mandes, pero ya que lo tengas en el correo, es que el correo del trabajo, ok, entonces, ¿por qué das tu correo del trabajo? y tu correo personal, ¿qué tal que a lo mejor, no lo sé, tú crees que te la diste en el correo del trabajo, pero a lo mejor no dices en el correo personal y no te acuerdas, pues entra todos los correos que puedas y recuperala porque pues ahí vas, la nota ahí está. Hay veces que a mí me llegan a decir, oye, no sé, en el 2021 me vendiste un ejemplar, pero perdí la nota. Te la piden en el 2024, ajá, y me dicen, ¿me la puedes volver a enviar? Y yo le digo, pero mira, tengo muchísimas notas, digo, ¿no te acuerdas aunque sea del folio? Le digo, si es el folio, pues va, no, no me acuerdo, es que buscar entre todas las notas, te voy a cobrar, sí, o sea, es casi imposible, o sea, tendría que sentarme, dedicarle mucho tiempo, a lo mejor digo, bueno, puedo ver el 2021, ¿no? Los archivos generados en el 2021, pero aún así son muchas notas, son muchas. Es imposible, no. Entonces, es un poquito complicado, le digo, aunque sea, el folio me ayudaría, pero también se les olvida, entonces, es complicado. Entonces, no hay manera de poder ayudarles, o sea, y de todas maneras, les damos las soluciones, pero aún así no acceden. O como en mi caso de cuando estaba Paco, pues las notas estaban, pues a su nombre, me escribió una persona, oye, es que perdí la nota, ¿ok? Como te llamas, porque yo lo he puesto por nombre, en ese entonces, es que no me acuerdo al nombre de quién estaba, ajá, y si no te acuerdas al nombre de quién estaba, yo como chingado, me voy a cobrar, si yo no, entonces yo ni te vendía al animal, es que no me acuerdo al nombre de quién estaba, le dije, es que si no tengo esa información, ¿cómo le hago? Hago telequinesis o telepatía, y con eso dentro de tu cerebro y ya... Ubico cuál es el archivo y toda la información. Le dije, ¿de qué año es? Es que no me acuerdo si fue dos años atrás, así, no, no se acordaba de nada, es que yo no... Pero exigen. Y realmente, todos los documentos de lo que eran de Paco, los animales que me dejaban era la pexon.com.mx, yo ya no los tengo, realmente, eso se quedaron en la computadora de él y esa computadora se tronó y se perdió todo. Sí, pues sí. Yo en primera no te vendía el animal, te lo vendió el que era mi pareja en ese entonces, yo tengo notas de... Conservo todavía las notas de tal lado que ya las voy hasta depurar, o sea, si se las mandaban a su correo, no pierdan esas cosas, o sea, existen las cosas importantes. Sí, son cosas importantes. Sí, son importantes de la legal, porque una vez que se pierden, literalmente ese animal se vuelve legal. Va a ser como ahorita como con el gobierno. Quieres un acta de nacimiento nuevo, una curva nueva, tiene un costo. Sí, tal cual. Y para el cual los aprovechamientos son caros. Ya les subieron de precio. Y sí te conté también el chistecito de lo que pasó con mi gestor, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, tú no lo sabes. Bueno. Lo contamos entonces, tantito. Va, va, va. Miren. Además, tienen que tener cuidado con los gestores, o sea, ahorita con lo que están hablando, hay algunos gestores que sí, o sea, te sacan mucho dinero y pues no te trabajan bien. O sea, también esa es una realidad. Yo tuve un problema, muchos saben que hubo un tiempo donde yo tenía problemas con los aprovechamientos. Ah, sí. También fue muy sonado ese chisme. Sí, o sea, yo tenía problemas. Todo empezó porque a mí Semarnat un día me negó unos aprovechamientos. Dije, ¿por qué? O sea, ya me habías dado aprovechamientos anteriormente, iba todo bien, ¿qué pasó? Se supone que ellos me dijeron que los primeros ejemplares que yo registré en el 2016 tenían inconsistencias en las notas. Entonces, ¿qué? Prácticamente me dieron de baja mi inventario. Tenía que volverlos a registrar porque esas notas yo las había dado de alta con bitácora y sí me los habían aprobado. Pero, como que revisaron y dijeron, no, estos números tienen bitácora, necesitamos el aprovechamiento, el oficio. Entonces, actualízamelo. Que realmente eso no lo he visto en otros lados, o sea, no sé si a alguien más le ha pasado. Pero a mí me dijeron, ¿sabes qué? Si te lo aprueban, ya, o sea, fue error de ellos. Que a lo mejor sí tienen el derecho, no sé, es que no lo he visto tan común. al menos en eso recuerdo que mientras tengas la bitácora y Semarnar lo vea, aunque todavía no esté dado de alta el aprovechamiento, según yo, sí te los pueden sacar. Ahorita ya no. Y después lo actualices. Ajá, hay que después los actualizaras. Ajá. Pero creo que esas son de las nuevas reglas que acaban de meterse hace dos años. Ajá, no sé, eso pasó creo que en el 2019 me parece que fue. Entonces, me dio de baja mi inventario, volví a meter las notas, pero pasó que tres ejemplares no podía actualizar las notas porque ya habían cerrado las tiendas. O sea, yo los había comprado en algunas tiendas y hubo un cradero ahí por ahí que nunca me contestó tampoco, que también sigue activo y no lo vamos a quemar, pero ya sabes quién es. Ok. Ya te dije quién es. Y este, esas tres ejemplares no los podía registrar porque me decían es que actualízame las notas, pero esas tiendas ya habían cerrado. O sea, fue en el 2016 y en el 2019 me dijeron eso. No, es que ahí sí es error de semana. o sea, era imposible ya corregir esas notas y me dijeron mientras no me corrijas estas notas no te puedo seguir liberando lo que ya tienes. Ajá. Entonces, contraté un gestor que me recomendaron mucho me dijo, ¿sabes qué? Mira, vamos a solicitar resguardos, vamos a hacer modificación de tu plan de manejo, este, me dijo todo lo que tenemos que hacer, yo te aseguro que te los van a dar. ¿Seguro? Sí. ¿Cuánto va a ser? 46 mil pesos. ¡A la manches! Bueno, al principio eran como 30 mil pesos, eran 30 mil, porque me dijo que me iba a meter... ¿Cómo se convirtieron a 40 mil? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va la historia. Se supone que me dijo, mira, ¿cuántas especies tienes? Nah, pues tengo como 19 especies. Este, bueno, le dije en ese tiempo que eran como 10 las que me interesaban. Dije, las otras no las pienso reproducir todavía, o sea, puede ser que hasta las venda. Ok, tienes 10 especies, ajá, este, van a ser 30 mil pesos, porque va a ser un plan de manejo para estas especies. Digo, bueno, ya después me dijo, mira, si quieres las metemos de una vez las otras especies. Y yo no quería, porque dije, mira, estas especies yo tal vez las vendo, o sea, las tengo como, mascota. No, es que por ley, todo lo que esté dentro de tu PIMS tiene que estar incluido ya en un plan de manejo. Ok, ajá. Bueno, sí, está bien. Y me dijeron, no, y aparte, como yo soy el responsable, pues yo tengo también, como dice el nombre, una responsabilidad, por si te llega profepa, de que estas especies estén bien registradas, porque yo tendría un problema. Al final dije, bueno, está bien, si con esto va a quedar todo, da de alta todo. Ahí fue cuando me dijo, mira, ya de estas especies que vamos a ingresar son 16 mil pesos más. Ahí fue cuando dije, no, ¿qué hago? Dije, bueno, pues te doy una parte, pues veo cómo le hago para conseguir lo demás. Digo, si con eso va a quedar mi PIMS, adelante. El problema es que metió mi PIMS y yo tenía problemas en los geckos nada más. Yo podía sacar aprovechamientos de Pobonas, de Pitón Bola, de Dragon Barbud o Camaleón. Cuando hace este movimiento, me bloquean todo lo demás. Yo le pregunté, le digo, mira, si meto el plan de manejo nuevo, ¿no pasa nada con lo demás? No, porque solo es una actualización. Lo demás ya está dado de alta. ¿Seguro? Sí. Mete la actualización, me bloquean todo. A la mano. Yo cuando dije, la regué, o sea, dije, ¿ahora qué hacemos? No, va a estar rápido. Su rápido fueron dos años. ¡A la mano! Fueron dos años porque decía que Semarnat que había cambiado de personal, que estaban, que no estaban capacitados, que los iba a demandar, que habían corrido a un director, que había corrupción, que no sé qué, que no sé qué. O sea, que según tenía juntas, cada semana había juntas, que tenía que venir desde muy lejos. Porque se diga, para saber quién es, tenía que venir desde muy lejos y cosas así, ¿no? O sea, yo tenía que estarle firmando cartas poder para que esa persona fuera, metiera mis papeles. Yo le decía, oye, pues, ¿qué onda, no? Ya la gente me está presionando y con toda la razón. O sea, ya hay gente que me está pidiendo aprovechamientos y, pues, ¿qué onda? No, sí, ya va a salir, es que ya los voy a demandar. Pues, hazlo ya, porque yo lo necesito. Yo ya te pagué, coño. Y me decía, no, es que si los demando, se pueden enojar y nos va peor. ¿Qué hacemos? O sea, yo ya, ya me urge esto. Hasta que un día dije, pues, voy a ver lo que está metiendo. O sea, según, era muy bueno. Yo me confié. Dije, voy a ver si es cierto. O sea, ¿qué es lo que está metiendo? Fui y le pedí todos mis documentos y voy viendo. Solicitaba crías de camaleón de velo y en los marcajes de los padres ponía guico leopardo. Ah, chinga. no, o sea, cambió las especies. Sí, o sea, simplemente se marnó decía, hay inconsistencias, no te lo puedo dar. El problema es que yo creo que no leía. Metió cinco veces el mismo error. No más. Ponía crías de pitón bola y en especie de pitón reticulado. Ah, chinga. Vi el plan de manejo que ingresó y yo le mandé los míos como para que viera lo que yo había ingresado. Copió y pegó. O sea, no actualizó absolutamente nada. No, o sea, metió las otras especies porque no tenía todas dadas de alta, pero lo que yo le metí de que, ¿sabes qué? Por pitón bola, dragón barbudo, camaleón de velo, todo esto ya tengo dado de alta. Nada más agarró y pegó y ya nada más complementó. Fue cuando dije, a ver, me estás cobrando por meter lo mismo. Esto ya estaba registrado. ¿Por qué me cobraste por estas especies? La única actualizada era meter las nuevas. Las nuevas, exactamente. Porque le dije, a ver, me estás actualizando y por eso me bloquearon cuando aquí están metiendo lo que ya había metido yo. O sea, cosas de ese tipo que de plano... de verle la cara a alguien. No, o sea, sí, 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 y yo estaba enojado. Dije, mira, me estás afectando en mi imagen, este, la gente pulsadamente está enojada conmigo por las notas. Hay gente que sí me aguantó, o sea, yo agradezco mucho eso porque yo les he explicado, ¿sabes qué? Mira, la cosa está así, me están diciendo esto. Sí. Yo les he mostrado bitácora, ¿sabes qué? Mira, él está así. Estás tú confiando en que... Pero ya cuando vi todo eso, hablé con él, hice una videollamada, lo corrí y dije, ¿sabes qué? No te voy a pagar nada porque todavía él decía que le debía 90 mil pesos de lo que había ingresado. Porque había... porque... O sea, cada vez, cada año. o sea, yo decía, ¿sabes qué? Mira, es que yo te voy a tener que pagar lo que gane de mi temporada. O sea, a mí una temporada va a ser para pagarte a ti. Cuando no me estás arreglando nada, todavía me decía, ahí te encargo que me pagues algo, que me vayas adelantando. ¿Qué quieres que te pague si no ha salido nada? Si no ha solucionado nada. Ajá, entonces vi todos estos errores y dije, no, o sea, no es posible. Para esto ya habían aprobado el plan de manejo porque también ese se lo rechazaron mucho tiempo. Ya lo habían aprobado. Dije, ¿sabes qué? Pues desde aquí empiezo yo. Me registré como responsable técnico, este... pues empecé a meter yo los escritos. Él quería meter todo de golpe, o sea, él quería meter, ¿sabes qué? Desde estos tres ejemplares que salieron mal hasta lo de ahorita. Simplemente no, o sea, decían, a ver, ¿cómo te voy a dar de alta esto si lo de acá está mal? Entonces empecé, ¿sabes qué? Vámonos por año. Estos ejemplares, vamos a dar los de alta, vamos a meter una corrección, esto, lo otro, salió. Ahora el siguiente año, salió, 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 y me tardé como seis meses hasta que me dieran el último oficio donde ya estaba todo limpio. Y ya, o sea, me lograron liberar aprovechamientos, estuve mandando ahí en la página, ¿sabes qué? Ya está listo, mandan el sajito y ya estuve mandando todo lo pendiente. Pero, hay gestores que trabajan mal, o sea, la verdad, y yo se lo dije, ¿sabes qué? Este trabajo que hiciste fue la cochinada. Así que, ¿qué le parece que fuera? Alguien profesional. Y lo peor, y lo peor es que la gente, por ejemplo, dice, es que fue Daniel, pero realmente, pues quien estaba atrás de los papeles era otra persona, pero yo era la cara del creadero, entonces. O sea, tal cual, en esa parte, nosotros siempre salimos afectados porque los que a los que nos ven la cara es a nosotros porque nosotros somos la cara de la PIMS, nosotros somos los que nos encargamos de los animales, de la venta de los animales, de la entrega de las notas, pero lo que no saben y que queremos hacer conciencia sobre todo eso, es que muchas de esas cosas no dependen de nosotros, depende de Semarnat y de la persona que nos esté administrando el PIMS, que son los gestores. Que tanto le sepa, que tan profesional sea. Y esa persona me la recomendaron mucho, o sea, llevaba a varias personas, varios amigos y yo me confié, o sea, dije, pues va, o sea, si me lo están recomendando, vamos a trabajar con él. Salió mal y pues ya, o sea, tuve que arreglar yo solo. Bueno, el lado positivo es que aprendiste algo. Sí, digo, yo, yo quería también que alguien más lo llevara porque pues ya con todos los animales que tengo, estar, llevar, bueno, el alimentar tantos animales, el llevar los papeles, era, sabes que ya no puedo, necesito que alguien lo haga, pero le dejo esa responsabilidad grande a alguien y pues hace eso. Sí, es, es terrible, literalmente, cuando hacemos todo eso le estamos dando literalmente el poder de nuestra empresa para que podamos nosotros movernos de una manera más sencilla porque tal cual es lo que igual Gilde y yo hicimos, fue, sabes qué, a pesar, no es la misma cantidad, pero mismo, mismo empeño, misma, el tiempo que manejamos con ellos, y sabes qué, nosotras no podemos, necesitamos una persona que se encargue de todo esto, o sea, si no somos las responsables de la PIF, pero toda la parte legal y los aprovechamientos y todo eso, vamos a dejar a una persona que lo haga y por suerte nuestro gestor nos ha respondido muy bien, pero también porque nosotros somos un buen cliente, o sea, nosotros le pagamos a tiempo, nosotros hacemos todo, obviamente también esto está en que también tú te trabajes con tu gestor, obviamente le vas a pagar si te está entregando algo, así es, o sea, esta persona me dice es que me debes 90 mil pesos de todo lo que ha ingresado, sí, pero todo lo que ha ingresado que ha salido, o sea, nada, entonces qué quieres que te pague, si te vienes que te está dando, o sea, algo positivo, ah, pero pues todo esto es rechazo, 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 oye, de milagro no te callo, literalmente Profepa, por las inconsistencias, que aún así, él me decía, aún así él me decía, no, es que yo lo voy a arreglar, este, yo tengo ahí contactos con Profepa, entonces yo los voy a ir a frenar y todo, y dije, bueno, eso es también lo que me preocupaba, dije, si llegan, pues mínimo yo voy a enseñar que sabes que mira, pasó esto, este trámite, todo eso, no, digo, afortunadamente ahorita ya estamos limpios y sí te da una tranquilidad, porque como dice yo, yo sí estaba, por ejemplo, en Animalia, pues yo no podía llevar animales, porque muchos no estaban, todavía no podía registrarlos, hubo una Animalia que yo nada más llevé, puro que como grandecillo, de lo que ya tenía aprovechamiento, entonces en ese evento, ah, porque también esa vez le dije, sabes que mira, para esta Animalia, yo no pude llevar pogona, yo no pude llevar camaleones, no pude llevar pitones, solo, solo me habían dado, creo que 70 aprovechamientos, creo que fue lo único que me liberó él, 70, entonces pude llevar 70 gecos, le digo, toda la pérdida que tuve, ¿quién me la va a pagar tú? Yo te debo 90 mil, tú me debes, no me acuerdo si le dije 200 mil, le inventé el número, que tú me debes 200 mil, dame la diferencia, dijo, bueno ya, vamos a dejarla ahí, y esa conversación la grabé, por cualquier represión la que fuera a tomar, que la ahí está grabada, y ya, pero, pero sí, así, esas cosas pasan también, hay esas cositas ahí, en este medio, literalmente, por todos lados, tenemos que aprender a, uno, reconocer buenos gestores, reconocer buenas amistades, reconocer buenos clientes, porque todos estos tres, nos pueden ver la cara, y nadie está exento a, a que nos pase eso, pero literal, somos, siempre es la palabra, siempre trato de pensar de manera positiva, en el COVID, de que, somos más los buenos, que queremos hacer las cosas bien, sí, creo, es que me quedé pensando, no, es que mira, la verdad, la verdad, yo me he desaparecido mucho, de los grupos, yo ya no publico en grupos de Whats, en Face, porque, pues es lo mismo siempre, o sea, siempre son tóxicos, siempre andan burlándose, siempre, tienen sus grupitos, y te mientes, y están hablando a tus espaldas, sí, o sea, imagínense, eso es algo como que, digamos leve, entre PIMS que no generan contenido, pero, cuando son PIMS que ya generan contenido, y para el colmo, es contenido, que sí logra vistas, o que medio resuena en el medio, es mil veces peor, es mil veces peor, es el nivel de toxicidad, porque literal es como que, hasta en esa parte nosotros, bueno, el verdad no sé tú, pero yo trato como, de cuidar mucho, que es lo que, muestro, pues. Ahorita no, es que, fue un proceso, complicado, cuando fue, nuestro amigo David Azad, pues sí nos dio un poquito, de alcance, de llegar a más personas, o sea, la verdad, tuvimos un crecimiento muy grande, cuando fue él, y, pues yo no estaba preparado para eso, o sea, la verdad, yo ya estaba de entrenador, y de repente, recibir 100, 200 mensajes al día, pues es que, no estaba acostumbrado a eso, entonces yo trataba de contestar todo, pero muchas veces no podía, o sea, yo tenía cosas que hacer en el día, y la gente me decía, ay, es que no me quieres contestar, es que ya se le subió la fama, se le subió la fama, este, y está creído, este, somos seres humanos, no robots, cosas de ese tipo, ¿no? De repente, yo subía una publicación a Instagram, y lo que te decía, ojalá tu atención fuera igual que tus animales, digo, pero es que, pues estoy tratando de contestar todo, digo, aguántenme, o sea, no puedo, y luego empecé a subir videos en YouTube, donde, pues sabes que hacer un video, no es nada más, ah, lo grabo y lo subo, hay que editarlo, había veces que me dormía a las 6 de la mañana, editando videos, y al otro día a las 9, parate a trabajar, hubo un momento en que tú ya no podías, o sea, ya se me hacía complicado, salud mental igual, ajá, entonces, había momentos que ya, ya no podía, y, y, y sí me ha afectado de repente, eh, que no sé, había 200 comentarios, y había uno, que me tiraba, y ese uno te pica, sí, o sea, eso, puedes tener como 130 buenos, pero ese uno te pica, y, ajá, y andaba ahí con él, y le contestaba, y me enojaba, y andaba ya de malas, y así, ¿no? Digo, no estaba acostumbrado a que me estuvieran diciendo ese tipo de cosas, hasta que hubo una persona por ahí que me ayudó, me dijo, mira, ¿cuántos seguidores tienes? En ese momento tenía como 20 mil, ajá, ¿y cuántos te tiran hate? Digo, pues, no sé, yo, salgo mucho unos tres, si por tres te estás poniendo así, dice, nada más, y bueno, sí, o sea, tienes razón, dije, mira, esas personas, o, o las, o las borro, o no les contesto, entonces, o le dices, sí, sí, a veces que les decía, ajá, exactamente, le contestaba, ah, qué bueno, gracias, gracias por su comentario, no sé, algo, lo tomara en cuenta, y ya, o sea, como que aprendí a manejar eso, fue cuando también estuve como muy al pendiente de lo que comentaban de mí, que si hacían alguna referencia, este, dije, mira, mejor me salgo de los grupos, borro a todas esas, borro a todas esas personas, que la verdad, ni les voy a comprar, ni me van a comprar, no, 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 no te traen nada, porque no aportan nada, borré a esas personas, y ya, me siento tranquilo, yo estoy trabajando ahorita en mi página, acá andamos en Mérida, porque también empezamos a dar los cursos, y ya nos, nos hablaron para acá Mérida, y pues seguimos trabajando, es que qué más queda, pues, o sea, es, uno sigue con su vida, ajá, porque también eso de los, de la persona que me dijo del curso, ahí les va la historia, porque también hubo mucha polémica, que porque estaba dando cursos, que porque le estaba enseñando a las personas a reproducir, y que yo por eso había quemado el mercado, ajá, sí, de hecho, igual en esa parte, a mí me han estado presionando, para que yo dé cursos, y yo precisamente, porque estoy en esa etapa, donde estoy buscando la manera de cómo controlar, todo eso, estoy de que, sí quiero, pero a la vez no, porque es un arma de doble filo, ahora, o no es el momento, pero ahí les va, la historia de por qué empecé a dar cursos, obviamente, yo sabía que si yo empezaba a dar cursos de reproducción, la gente iba a empezar a reproducir, si yo les decía genética, pues la gente iba a empezar a aprender, iba a haber más crederos, yo lo sabía perfectamente, pero, ¿qué pasó? Yo un día, estaba, pues en mi casa, ¿no? en su casa también, me llegó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? yo tengo una, como tipo empresa, donde hago cursos de reptiles, te vi en YouTube, y quiero que tú seas mi ponente, este, me están pidiendo mucho el curso de Gecko Leopardo, ¿cómo ves? ¿te animas? Dije, no, sí me gustaría, pero ahorita, no, o sea, aguántame, lo di como, como el avión, ¿no? O sea, por así decirlo, tiempo después me volví a contactar, oye, ¿cómo ves? este, lo que platicamos, ¿te animas o no? Dije, no, porque va a pasar esto, ¿no? Yo sabía lo que iba a pasar, hasta que un momento me dijo, ¿sabes qué? Mira, me están pidiendo mucho este curso, quiero que tú seas mi ponente, me gustaría mucho, ¿lo tomas? o, tengo esta otra opción, es uno de tus amigos, ¿cómo? Es uno de sus amigos, es una de mis amistades, me dijo, ¿lo tomas tú, o lo da él? Dice, mira, te ofrezco, no me acuerdo si me dijo 20 mil pesos, pero sí me dio una cantidad, ¿lo tomas, o se las doy a él? ¿Qué querías? ¿Lo tomo? Pues, bueno, o sea, si se va a hacer ese curso, si se va a hacer ese curso, sea yo, o sea, otra persona, pues, dámelo a mí. Entonces, empecé a dar curso, y tuvimos, creo que 70 asistentes, o sea, fueron muchísimos, lo que pasa es que de tiempo después, la gente se enteró que ya estaba dando cursos, y me mandaba mensaje a la página, oye, este, vi que diste un curso, ¿vas a repetir? Ay, no sé, sí, dalo, porque me quedé con las ganas de entrar, esto, lo otro, y por ahí hubo alguien que también empezó a dar cursos en ese tema, en ese tiempo de ese tema, y empezó como que a decir que sus cursos eran mejor, que no sé qué, él también empezó a dar cursos, dije, bueno, si le van a pagar a él, que me paguen a mí, pues, lo sigo haciendo. Entonces me los pedían, y pues yo los empezaba a dar. Esa fue la historia de por qué he empezado a dar cursos. Ahorita, bueno, me he frenado un poquito, porque no ando con mucho trabajo, pero me siguen pidiendo cursos. Y lo van a seguir pidiendo. Y lo van a seguir pidiendo, entonces próximamente ya viene el curso. Entonces, esa fue la historia del curso, y por ejemplo, esta persona, ¿Es un trabajo? Sí, pero esta persona que se enojó conmigo, y que empezó a publicar después de que yo hice esa publicación, empezó a decir, no, pero es que otras personas, que sí dan cursos, y por eso, y le hablé ese día, y le dije, mira, tú eres de las personas con las que sí me gustaría quedar bien, te voy a explicar. Y también le dije, ¿sabes qué? Una disculpa, a lo mejor se salió de control, contigo no quería llegar, este, pero el curso fue por esta razón. Ah, ok, él tampoco sabía el contexto, entonces, es que no se tiene. En teoría, según yo, habíamos quedado bien, pero por ahí, sé que alguien le dijo algo, y pues se enojó, me dejó de hablar, y no, ¿no? Ya se contentaron. O sea, en algún momento. A lo mejor no, pero, a lo mejor no, pero. Pero pues está de tiempo a su lado, sí. Sí, dije, mira, ni modo, o sea, yo quise arreglar las cosas, él era de las pocas personas que sí me interesaba, pues, quedar bien, no se pudo, ni modo. Literal, el que se enoja pierde. Pues sí. Mejor la paz, bendiciones, todo el éxito del mundo, y ya, mejor ser goodbye, y listos. Pues bueno, después de tanto chisme, porque ya nos estamos echando una hora el cachito. Pero ahorita que cortemos, seguimos con el chisme, ahora sí sabroso. va a continuar el chisme, pero eso es todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado esta bola de chismes que nos ha aventado Daniel Orozco, la verdad, cuántos chismes buenísimos, y ahorita nos vamos a echar más. Antes de empezar a grabar, ya estábamos echando un chismesillo. Está candente. Es más, miren, ya tenemos acá los rizazos, miren, estamos así, a gusto estamos, ahorita vamos a pedirle a sus panuchos y saludos para que pruebe, pero nos vemos en un siguiente episodio. No olviden darle like, suscribirse, y compartir. Adiós. Muchas gracias por la invitación.